Muy buenos días, estamos inaugurando nuestro set aquí en Ciudad del Este en el gran encuentro de magistradas que se está llevando acá, o está iniciando. Estamos a minutos del acto de apertura y tenemos el gusto de compartir aquí con el doctor Javier Esquivel, el titular del Ministerio de la Defensa Pública. Doctor, bienvenido a nuestro set y queremos saber su opinión sobre lo que dejará este encuentro para nuestro país. Muchas gracias Luis, a ti y a TV Justicia. Primero, es un evento de una magnitud trascendente el encuentro de las mujeres magistradas de Iberoamérica en este complejo imponente del Poder Judicial. Esperemos que las experiencias compartidas de la región sean beneficiosas y provechosas, intercambios de experiencias, buenas prácticas, ¿verdad? Y que eso se traduzca en un mejor servicio de justicia, que es lo que pretendemos todos. Muchos temas de interés, temas que tienen que ver con los derechos humanos y con la protección de un sector de la población considerado vulnerable también. Sí, evidentemente Luis, que la academia no se ha preocupado mucho todavía en adentrarse en el acceso a la policía. Yo creo que ese es un tema muy de momento. Entonces, estos eventos sirven para que las... Además de estrechar y conocer a las personas que son los conocimientos, las expertices y las capacidades que ya tienen desarrollados los otros órganos en otros países sirvan para que nosotros, los buenos, podamos también replicarlos o por lo menos conocerlos. Sería interesante, yo te comento, aprovechando la ocasión, yo estoy trabajando con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en un proyecto, un indicador de acceso a la justicia. Es lo que estamos hablando, ¿verdad? O sea, ¿cómo medimos el acceso? Nosotros tenemos un índice de violencia contra las mujeres que ha crecido bastante y creo que son los espacios en los que uno pueda debatir y ver un poco cuál sería la metodología, la política pública, el abordaje que podíamos tener para tratar de erradicar este tipo de circunstancias. Sí. Aprovechando también la ocasión, doctor, lo estuvimos viendo por la Corte en estos días. Hay importantes trabajos que se están encarando entre ambas instituciones, entre la Corte y el Ministerio de la Defensa Pública. Y Luis, yo soy de la Corte, yo soy magistrado de carrera, vos me conoces, y yo, la conversación que tuve con los ministros de la Corte, con el presidente, los vicepresidentes, yo quiero ser un aliado estratégico de la Corte en las políticas públicas y que facilitemos el acceso a la política. Y estamos trabajando en varios programas, yo desde mi perspectiva magistrado y hoy con la defensa doy las ideas que tengo, trabajamos con un proyecto de agenda única, la Corte está adelantando eso con la Oficina Técnica Penal, ahora hicimos un mapeo de 360 personas que pueden salir en libertad, llevamos a la Oficina Técnica Penal y estamos avanzando. Y hay otros temas más, voy a ir en estos días por un tema de acceso a la justicia, voy a ir a hablar con la gente de la Corte, con los ministros, hablé ya con el vicepresidente primero, el ministro Gustavo Santander, estuvimos ya abordando este tema y entiendo que esta semana me van a señalar una audiencia donde vamos a abordar con más detalle. Perfecto, muchísimas gracias doctor por compartir este espacio con nosotros aquí en nuestro set de Ciudad del Este, donde se lleva a cabo el encuentro de magistradas en minutos más, inicia el acto de apertura. Gracias doctor. A las órdenes Luis, de estima de siempre.